Bienvenidos nuevamente a su canal Diario Educación. En esta ocasión vamos a resubir un video tutorial que hicimos el año pasado para escanear y comprimir archivos en formato PDF. Esto para que cumplas con los criterios que exigen las convocatorias a la hora de subir tu información documental a las plataformas o formularios en el proceso de admisión docente 2023-2024. Hola mis amigos de Diario Educación TV, el día de hoy te vamos a mostrar un pequeño tutorial de cómo escanear tus documentos directamente desde el celular y convertirlos a formato PDF. También te mostraremos cómo comprimirlos para evitar algunas restricciones de peso que tienen algunas plataformas. La aplicación que te recomiendo descargar a tu celular ya sea Android o iOS es la aplicación de Adobe Scan. En lo personal he utilizado diferentes aplicaciones para escanear documentos y esta me parece la mejor opción. Aparte de ser ligera, tener múltiples funciones es gratuita y te permite almacenar tus escaneos en la nube. Para poder usar la aplicación tendrás que crear una cuenta en la plataforma ya sea utilizando una cuenta de Gmail, tu cuenta de Facebook o tu cuenta de Apple. Una vez creada tu cuenta, que te hayan enviado el correo y tú lo hayas verificado ya podrás acceder a sus funciones. Hay que otorgar permiso a la aplicación para que pueda usar la cámara. Colocar nuestro documento sobre un lugar plano y tomar una fotografía desde la parte de arriba. La aplicación detectará automáticamente la zona de escaneo. Es importante colocar tu documento sobre un color contrastante para que la aplicación detecte más fácilmente tu documento. Si existe algún error en la zona de escaneo, podrás modificarlo pulsando en las esquinas de tu documento. Si tu documento consta de más páginas, pulsa seguir escaneando. Así podrás agregar la siguiente página y cuantas páginas quieras. Una vez que hayas terminado de escanear tu documento, tienes que pulsar el botón que dice Ajustar y Guardar. Aquí puedes hacer varias configuraciones. La primera de ellas es cambiarle el nombre. Te recomiendo que le pongas un nombre que puedas identificar fácilmente y posteriormente en la computadora ya asignarle el nombre definitivo. Si ves que tu escaneo está desalineado, puedes pulsar el botón Recortar para volver a alinearlo. También está el botón de Girar, el cual puedes modificar la orientación de tu documento. Está el botón de Redimensionar para que le otorgues una medida a tu documento. El botón más importante es el de Filtros. Aquí debes de prestar mucha atención ya que te ofrece diferentes colores, tonos, saturación para que tú valores cuál es el escaneo que se ve mejor. Una vez hayas elegido la mejor imagen, puedes activar el botón Aplicar para todo el documento para que todos estos cambios se guarden automáticamente en todas las páginas. Le das una última revisión y ahora sí puedes pulsar en el botón Guardar PDF. Como te comentaba, esta aplicación guarda los documentos en la nube. Ahora tienes que guardarlo en tu dispositivo móvil. Para ello tienes que pulsar el botón que dice Más y después el botón que dice Copiar en mi dispositivo. De esta manera, por vía Bluetooth o por un cable, podrás pasar tus archivos del celular a la computadora. Una de las ventajas que ofrece esta aplicación es que el peso de los archivos que escanea son bastante ligeros. Obviamente, si son muchísimas hojas, pues puede pesar mucho. Sin embargo, si son de una a tres hojas, posiblemente no pasen del megabyte. Por ejemplo, para este ejercicio, estas dos páginas pesaron 507 kilobytes, la mitad de un megabyte. Si por alguna razón el documento llegará a pesar más de lo que tú quieres, te recomiendo descargar la aplicación Comprimir Archivo PDF. Una aplicación bastante ligera y que sirve perfecto para su propósito. En la tienda de Android o de iOS podrás encontrar muchas aplicaciones de este tipo. Yo te recomiendo esta porque es bastante ligera y me gustó su sencillez. Procedemos a descargarla e instalarla en nuestro celular. Esta aplicación la podemos ocupar sin necesidad de registrarnos. Solamente le damos permiso para acceder a nuestros archivos. Pulsamos el botón Abrir PDF. Seleccionamos una de las tres modalidades de compresión. Compresión extrema, compresión recomendada y baja compresión. Te recomiendo que ocupes la de compresión recomendada. Omitimos la publicidad. Pulsamos el botón que dice Comprimir. Esperamos a que cargue nuestro documento y una vez que termine nos arrojará una ventana donde nos indica el tamaño de nuestro archivo. En este caso de 496 pasó a 200. Guardamos el archivo. Si esta reducción no fue suficiente puedes descartar el archivo, volver a hacer el mismo procedimiento, pero ahora seleccionar extrema compresión. Esto reducirá aún más el tamaño del archivo. Por ejemplo, para nuestro caso pasará a 67 kilobytes. Una reducción bastante drástica. Sin embargo, esta reducción pues afecta la calidad de tu imagen. Así que te recomiendo no reducir tanto el peso del archivo si no es necesario. Pues hasta aquí este tutorial amigos. Espero que esta información y estas herramientas te sean de gran utilidad. No olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!